siendo clarísimo en su exposición y coincidiendo en todo suscribo a todo lo que el diputado Martínez acaba de expresar y lo que cada uno de los que tomaron la palabra y las que tomaron la palabra manifestaron la construcción de confianza en estos momentos depende de todos y cada una de nosotras y es una construcción de confianza no solamente interna como bien decía el diputado Martínez del resto de los 257 diputados y diputadas sino también del cuerpo entero hacia nuestro pueblo y hacia nuestra ciudadanía pudiendo demostrar en este trabajo colectivo este trabajo de equipo la celeridad que el momento y que el contexto exige para poder elaborar ese informe, ese protocolo que le elevaremos a hacer esto más al presidente de la comisión perdón, de la cámara algunos temas que, bueno respecto de las preguntas que se fueron manifestando me parece oportuno respecto de lo que manifestó la diputada Carrizo si le parece además de poder incorporar a los asesores y asesoras a las próximas comisiones poder armar un grupo de asesores y asesoras como también ya funcionan en otras comisiones si ustedes están de acuerdo lo podemos hacer después de que cortemos con esta comisión para que también podamos circular ahí los distintos borradores que cada bloque o que cada diputado o diputada tiene para aportar para este armado obviamente sin perder de vista lo que manifestó el diputado Martínez de nuestro sistemático compromiso y aporte diario y dinámico a que podamos avanzar velozmente en este tema Respecto a, me parece importante lo que manifestó la diputada también Carrizo respecto del comité de expertos creo que, digo, si bien no nuestro aporte es sin dudas el más importante coincido nuevamente con el diputado Martínez sí podemos, o pensaba quizás en que el comité de expertos también puede acompañar el desarrollo de toda la comisión no solamente para este tema que creo que está bastante también avanzado y que por lo que la diputada Lospenato manifestó tuvo infinidad de consultas a expertos respecto de digo, se notan también en el nivel de las preguntas que hay asesoramiento de expertos para poder llevar esto adelante me parece que podemos pensar en un comité y expertos y con el sentido amplio cada uno desde su verdad relativa y su subjetividad sabe a qué nos referimos pero parece que está bueno poder sumarlo al trabajo de la comisión más allá de este tema puntual que pueda seguir acompañando el desarrollo de la comisión en los distintos temas que trabajemos la veo a la diputada Martínez que trabajamos y fundamentalmente ella durante estos años que tuvo a cargo este este rol que ahora está llevando adelante nuestro compañero Manu Cotado el contacto con las distintas organizaciones de la sociedad civil que bueno a mí no me gusta llamarlas tercer sector porque para mí es un único sector y somos todos y todas partes del Estado así que en este Estado abierto en esta propuesta de Parlamento abierto en el marco de un Estado abierto me parece que está bueno que también distintas organizaciones de la sociedad civil las que ya están y también porque no nuevas que podamos también incorporar podamos sumarlas al recorrido y desarrollo de esta de esta comisión me parece absolutamente importante la participación activa de la ciudadanía en todas las propuestas y en la cocreación de todas las políticas públicas que podamos de acá a futuro poder seguir elaborando respecto también a lo que la diputada Martínez y entiendo que la diputada Camaño también manifestaban respecto de las comisiones y la presentación de proyectos bueno debo decir que la diputada Martínez evidentemente es una experta porque dio las dos posibles soluciones una que es a partir de la firma digital y la otra que es con el BPN así que seguiremos avanzando con la Secretaría General y con la Dirección de Modernización para llegar al mejor obviamente con la mirada de todos y todas nosotras lo mismo que el trabajo de comisiones dicen los abogados yo no soy abogada lo dicen los abogados quien puede más también puede menos o algo así y me parece que si podemos pensar en un desarrollo de un de un pleno del recinto también podemos pensar en las comisiones sin dudas para que tengan una evolución dinámica y sistemática me parece lo vamos a manifestar acá está el Secretario General también teniéndolo en cuenta me parece interesante el aporte del diputado Toner respecto de las Compus la verdad es que tendrían un gran uso yo hasta ahora siempre la tuve arriba del escritorio me parece que está bueno pensarla como como una posibilidad en el marco de lo que se pueda poder trabajar con esas con esas computadoras que estén destinadas a cada diputado o diputada las 257 y que estén solamente con el fin de las comisiones y las sesiones parece que puede llegar a plantearse o es algo que podríamos trabajar y lo mismo respecto de las capacitaciones que recién cuando lo planteaban obviamente asentía tanto Chepi como Cotado que se puede pensar en un sistema de capacitaciones para los diputados obviamente en este marco virtual o remoto pero que sin duda lo podemos hacer y bueno hoy me tocó experimentarlo a mí en primera persona la mesa de soporte con una apertura y una disponibilidad absoluta que de paso les agradezco porque seguro que esto es parte del equipo que hoy está acá presente que instalan ya sea de manera presencial o también te van indicando de manera remota cómo poder incorporar los sistemas a nuestros dispositivos que bueno que si se trata lo de las computadoras finalmente lo saldaríamos pero hay opciones para poder trabajar y de manera segura a partir de esta modalidad remota claramente avanzamos o proponemos avanzar hacia un diseño de protocolo para un sistema estable seguro absolutamente democrático y confiable de eso en eso coincidimos todos y todas con lo cual si ustedes están de acuerdo me parece que lo oportuno sería poder trabajar a partir de nuestro grupo de asesores poder entre nosotros también intercambiar las propuestas que tengamos obviamente vamos a trabajar a partir de estas preguntas y de todas las recomendaciones en una propuesta desde la Secretaría General desde Presidencia para poder también aportar a eso incorporando el trabajo de los distintos bloques digo si bien tenemos la oportunidad de hacerlo bien y con intensidad me parece que es oportuno que le dediquemos o lo pongamos en cierta prioridad obviamente una se mete en los tiempos de cada diputado de cada diputada pero me parece que está es necesario que podamos avanzar en que se esboce ese protocolo o ese anexo de la manera más rápida posible o lo más pronto posible las preguntas más técnicas las van si les parece a través de Felicitas que es la secretaria de la comisión si hubiera más además de las que se hicieron poder pasárselas y que Felicitas las traslade a la Secretaría General para responder todos los aspectos técnicos y si hubiera que incorporar más miradas respecto de lo exactamente respecto de lo parlamentario más que nada acá me guía Juan Manuel Chepi poder también hacerlo así que me parece que está bueno que podamos trasladar Felicitas y Felicitas obviamente estás de acuerdo en poder ir recopilando las distintas preguntas insisto que tanto en el grupo que tenemos nosotros sé a veces que los grupos son tediosos pero digamos démosle amor a este el grupo de nuestros asesores que conformaríamos a partir de que terminamos esta esta sesión y la intermediación de Felicitas con la Secretaría General y la Dirección de Modernización poder avanzar en la respuesta de todas estas inquietudes y en la redacción de un informe final que indique también algo que vinieron pronunciando algunos que es que está pasando algo estamos siendo protagonistas de esto que está pasando al menos en lo que nos confiere a nuestra responsabilidad circunstancial en esta Cámara Baja y me parece que lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad y consolidando todos los aspectos para que la confianza sea nuestra de nuestros compañeros y compañeras colegas y colegas de la Cámara del recinto de los trabajadores y trabajadoras de nuestra Cámara y de toda la ciudadanía fundamentalmente de todo nuestro pueblo así que yo creo que no sé si Silvia de la Cámara y de la Cámara